Sí, yo creo que, bueno, gracias a Dios y a toda esta gente que vino acá a apoyar desde las gradas, hemos hecho un buen partido, gracias a Dios, pues bueno, hemos ganado 3-0 y nada, esta alegría es para todo el pueblo que viene. Un partido difícil, ¿no? Sí, un partido difícil, usted sabe que tenemos una plantilla muy corta, donde, bueno, el profesor tiene que hacer prácticamente un milagro en realizar los cambios, porque usted sabe que si saca un cambio, saca alguien senior, pues obviamente tiene que estar otro senior, si no saca un juvenil, bueno, ahí está un poco el dilema, ¿no? Entonces, como le digo, estamos en una plantilla muy corta, por donde, bueno, por ahí tiene que pensar bastante, entonces, por ahí nos dificulta un poco tener un poco más contundencia a la hora de la llegada, ¿no? Anuncian cuatro cambios, es, digamos, cuatro incrementos en el equipo. Sí, bueno, hasta ahora se reincorporó a nosotros Arón Almeida, que estuvo al inicio de una pretemporada, un jugador que viene de Liga Porto Viejo, que el año pasado fue titular juvenil, y también está la reintegración de Luis Cuero, jugador que viene de Galácticos, y bueno, estamos, como usted ya de conocimiento público, Eder Fuertes, ¿no? Que el último equipo que estuvo fue el Nacional Seriedad, entonces, bueno, por ahí nos estamos, por ahí ayudando un poco en el tema de los, de los temas de los, de los jugadores que vienen al Quevedo, y bueno, a reforzarnos y esperamos que lo haga de la mejor manera, ¿no? ¿La lectura del partido? Sí, un partido, los primeros 45, los primeros 30 tuvimos la pelota, tuvimos la pelota, y de ahí, pues bueno, un poco nos confiamos, un poco nos confiamos, ya que por ahí el rival, bueno, creo que nos llegó como dos veces máximo, entonces por ahí nos confiamos un poco, pero bueno, ya a la hora del ingreso del camerino, el profe habló con ellos y bueno, ustedes vieron, ¿no? A los tres minutos de iniciar el segundo tiempo, pudimos marcar y bueno, eso abrió la llave para, para, para ganar tercero, ¿no? Felicitaciones. Gracias a ustedes por siempre estar presentes y darle el apoyo al Quevedo. Gracias.